Y yo la vi bailando Desde que te vi te enamoraste a mi Bailando y sudando Este cuerpo que me pone mal No te puedo controlar Este cuerpo que me pone mal Dime que es lo que tu tienes Mami que no te puedo controlar Si me pone mal No quiero imaginar Que es lo que puede pasar Ponete tu paus Me tiene enamorado Me tiene enocidao